Desde este lunes 14 de marzo, los estudiantes asisten a las clases presenciales al 100%. El director distrital de educación del Cantón Morona confirmó esta noticia. El 14 de marzo estaba dispuesto por el Ministerio de Educación para que todos los estudiantes regresen a sus aulas al 100% de aforo, en lo que es establecimientos fiscales netamente. Lo que es fiscomisionales y particulares, municipales, no es del caso nuestro, pueden tener un acuerdo con los padres de familia, de acuerdo al nivel de contagio que de pronto pueda presentarse en esa institución. Entonces, desde el día 14, todos los establecimientos están convocados, están llamados, están como un mandato para regresar a las clases con el aforo del 100%. En este sentido, hemos recorrido las instituciones y vemos con mucho agrado como las instituciones han acatado un agradecimiento a los rectores, a los directores, a los líderes educativos, porque de ellos depende esta función y de ellos depende que los niños y jóvenes estén nuevamente en las aulas recibiendo toda la enseñanza y compartiendo con sus maestros todo el hecho educativo. En este distrito, estamos en una emergencia no declarada, expresó, informando que ahora faltan 40 docentes en el sistema educativo local, los que momentáneamente no se pueden llenar por la falta de recursos económicos. Tenemos un rezago de 32 docentes y este mes de marzo ya no contamos con 8 docentes más en nuestro distrito porque se acogen a la jubilación de sus justos derechos. Ellos ya cumplen el periodo, cumplen su edad, su aportación, etc. Y 8 compañeros más del distrito se han acogido a la jubilación. Es decir, ya no son 32 necesidades de docentes, son 40 esta vez. El día viernes justamente estuvimos en la zona, estuvimos en Cuenca, reunidos con el economista Carlos Pesantes, con todos los directivos, personeros, jefes departamentales de la zona. Y en realidad el criterio es unánime en el sentido de que no podemos todavía contar con esas contrataciones, sobre todo de los jubilados, porque está en vigencia la ley de austeridad fiscal. Esta ley de austeridad fiscal corre para todos los ministerios. Cuando hay una jubilación, el Ministerio de Finanzas no hace el desdoblamiento de la partida o la reasignación, como conocemos. Esto estamos esperando a que se tomen medidas urgentes. Nosotros estamos en una emergencia no declarada. Eso es lo que estamos. El sistema educativo está en una emergencia no declarada, por la falta de docentes y por la falta de recursos para paliar en algo lo que es infraestructura. Esperemos que en lo que va del año, la proforma presupuestaria para este año, el Ministerio de Educación fue de 7 mil millones de dólares, pero como todos sabemos, eso todavía no está en vigencia. Esperemos que con el pasar de los días se puedan realizar estas contrataciones y se puedan tener a los maestros requeridos en las aulas con los estudiantes. Reiteró lo dicho por la Ministra de Educación que no es obligatorio a los estudiantes vestir el uniforme y que no se puede obligar a adquirirlos. Por mandato ministerial, en esta temporada de retorno a clases, el uniforme es opcional, netamente opcional, para todas las instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares, municipales. El uniforme es opcional. Entonces, en esto yo quiero ser enfático. Si el padre de familia quiere enviar a su hijo al colegio con el uniforme, está en su derecho. Puede hacerlo. Incluso para nadie es delito saber que existe un uniforme en la casa que perteneció al hermano que ya se graduó. Ya, y se pone el uniforme y se va. No es ningún inconveniente. Porque usted sabe, ahorita, la situación económica, no estamos como para exigir uniformes y mucho menos, en algún caso, nuevos. O sea, no podemos exigir eso. Entonces, eso para los señores rectores, para que tengan claro esto, lo mismo los padres de familia, que pueden ir, pero por propia voluntad de los padres de familia, de los chicos. Pues, conversaba yo con algunos jóvenes. Bueno, para ellos es mucho más divertido, digamos, o mucho más cómodo ir con otra ropa que no sea el uniforme. Pero algunos padres de familia también dicen, no, yo quiero que te pongas el uniforme y te vayas. Porque incluso hay una identificación, una identificación, una identidad con el uniforme, que por supuesto, ratificamos, no es obligatorio. Si las instituciones educativas exigen uniformes, habría sanciones de acuerdo al reglamento, comentó. No creo que sea el caso, porque los rectores ya tienen claro. Pero vamos a especular, pensando que algún rector va a exigir que sea el uniforme y que sea nuevo. Yo creo que en este caso tendríamos un diálogo previo y luego, bueno, aplicaríamos lo que dice el reglamento. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago. Gracias. 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 Gracias.